Sin edad para merecer el preclaro alardón. Algo teníamos que tener de ventaja, ¿no? Florinda Chico, que en la actualidad participa en la serie de Antena 3 Televisión, La Casa de los Ríos, ha reconocido que si el mérito de la medalla es el trabajo, ella menos en el circo ha hecho de todo. Me ha conmovido, me ha sorprendido. Lo agradezco con toda mi alma, porque si es el mérito al trabajo, he trabajado como una blanca, no como una negra. Dos sindicalistas, tres empresarios, entre ellos Tomás Pascual y un catedrático de Derecho, también han recibido hoy su medalla de oro en el mérito al trabajo.